Daniel Blancas de Crónica, Presidente, buenos días. Continuar con lo que ya refería la compañera, hoy nosotros sacamos un trabajo relacionado con el mal uso que se le está dando al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, con datos del Servicio Nacional de Empleo, con historias de jóvenes que refieren que hay empresas que ya les están cobrando por incorporarlos al programa. Es decir, que les dicen, cuando tú recibas tu primer apoyo, tienes que dar cierta cantidad para que te continuemos la capacitación, o nos tienes que comprar ciertas cosas, o digamos, pues quitarles el dinero que ya están recibiendo. Ya están las denuncias, sí las tiene ya registradas la propia Secretaría. Ayer en la noche de la Secretaría se comunicaron conmigo para decirme que sí tienen denuncias. ¿Usted no lo sabía, Presidente? Y en todo caso, ¿cuál será la postura y la estrategia del gobierno federal para evitar esta situación, principalmente en lo que toca a las empresas que están incurriendo en esto? Pues la empresa que haga eso tiene tache. ¿Y qué les parece si teniendo pruebas suficientes damos a conocer aquí el nombre de esas empresas? Entonces, eso es más importante, ¿no? ¿Les parece? Sí, por supuesto. Bueno, entonces, transparencia, todas esas denuncias que hay. Una vez que se constate de qué es cierto, hacemos la lista. Y desde luego que se olviden de que van a ser tutores, porque están dando un mal ejemplo. El tutor no sólo es para que le enseñe al joven un oficio, sino es también para que le dé buenos ejemplos, para moralizarlo. Entonces, si una empresa hace esas cosas, pues no puede ser guía, no puede ser tutor, están descalificados completamente. No es esa la idea del programa. ¿Ha fallado o qué se va a hacer en cuanto a la vigilancia para que ya no se repita esta situación? Pues esto mismo, miren, todo se sabe, ya no se puede ocultar nada. Eso es lo importante de este proceso que estamos viviendo, que hay libertades plenas. Antes se callaban las cosas, se aplicaba la vieja consigna colonial, según la cual obedecer y callar es la obligación del vasallo. Ya no hay vasallaje, ya somos libres. Entonces, eso es lo que nos apoya, lo que nos ayuda. ¿Cómo limpiamos de corrupción el país? Pues con la participación de todos. Si alguien tiene una información sobre actos de corrupción, denunciarlo. Y nosotros tenemos la obligación de no permitir que haya corrupción y de castigar la corrupción. Solo para darle oportunidad de que otros compañeros pregunten, que nos abunde un poco más de las referencias que le han dado en los últimos días sobre la corrupción en migración. ¿En qué consiste? ¿Qué impacto tiene esta corrupción? No, estamos atentos y se reciben llamadas, incluso de gente, lo mismo, de ciudadanos. Les informamos que hay mucho tortuguismo en el aeropuerto, en las salas de migración, en los ingresos. Entonces, de inmediato se pregunta aquí, para eso es la reunión en la mañana, por eso viene también la secretaria de Gobernación. Entonces, se les pide que informen qué hay. Entonces, ellos ya tienen, la licenciada Olga y Alejandro Encinas, ya tenían antecedentes de esto y ya se está actuando. Porque incluso ya hay denuncias presentadas por extorsión de servidores públicos con pruebas. Entonces, todo esto se atiende de inmediato. Vamos así. Buenos días, señor presidente. Alberto Rodríguez, de CDP Noticias. Sobre esto de Standard & Poor's y que se están cambiando las perspectivas de las notas de algunas empresas, especialmente de Pemex y de CFE, ¿no está pensando el gobierno en un plan para convencer a las calificadoras de que sus acciones de gobierno, de que acabar con la corrupción es más eficiente a lo mejor que la inversión extranjera, que la participación de empresas particulares en algunos procesos de las empresas? Eso, por un lado, ¿cuál sería exactamente esta estrategia para convencer a las calificadoras? Y por otro lado, ayer dos candidatas a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hicieron comentarios, pues, por demás, no quiero decir homofóbicos, pero sí en los que se extrañaban de la adopción homoparental. Lo pregunto con toda claridad, ¿es digno de un gobierno de izquierda presentar este tipo de candidatos a ministra? Gracias. Bueno, acerca de lo primero, yo creo que los hechos van a ir hablando cuando se acabe por completo con la corrupción y se rescate a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, se van a aclarar las cosas y estoy optimista en ese sentido. O sea, lo vamos a lograr, no es un asunto complicado, grave, porque depende de un manejo eficiente y honesto en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad y ya está resuelto. Es decir, ya puedo decir que no se tolera la corrupción en la Comisión Federal de Electricidad y en Pemex como era antes. Entonces, poco a poco se va a ir entendiendo que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad son empresas verdaderamente productivas, eficientes, honestas, van a resurgir. Acerca de la opinión de las propuestas para ministros, no me quiero meter en eso, es otro tipo de cosas. Ya entregamos nosotros nuestras propuestas, ahora van a ser los senadores los que van a decidir libremente. ¿Pero no tiene usted una opinión personal sobre estos dichos que atentan contra los derechos que ya se han ganado? Yo creo que todos tenemos que ser respetuosos, no ofender a nadie, cuidar nuestra forma de expresarnos, pero es responsabilidad de cada quien y además somos responsables de nuestros actos. Y en una sociedad tan madura como la actual, como siempre hemos dicho que la gente está muy consciente, el que comete una imprudencia, el que se excede, pues es mal visto. Entonces, por eso todos tenemos que autolimitarnos y ser cuidadosos, ya no es lo mismo, o sea, y ser muy respetuosos. Entonces, si son candidatos, pues tienen que cuidar su comportamiento, porque de eso va a depender, porque los senadores son los que van a decidir y toman en cuenta todo, nosotros lo que sí les puedo decir es que no tenemos candidatos favoritos. Yo cumplo, yo entrego una terna y no hay simulación. No, no es decir, ahí va esta terna, pero al que quiero, o a la que quiero, esa fulano o mengano. No, 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 no. Esta es la terna y ustedes decidan, libremente. No es como antes, se mandaban la terna, pero ya había línea o lo que hacían, se acuerdan hasta hace poco, iban a nombrar a los consejeros del IFE o del tribunal y se repartían. No, primero hacían una convocatoria, a ver quiénes cumplen, o mejor dicho, quiénes se inscriben. Y luego se hace la selección, quiénes cumplen con el perfil. Luego, el examen, para ver los mejores calificados. Todo esa faramacha. Y luego se encerraban los dirigentes de los partidos. Dicen, tres para ti y tres para nosotros. Y uno para otro. Y así salía. Eso no. Me tocó mandar una terna recientemente para este Instituto de la Competencia y otro para el Instituto de Telecomunicaciones, porque se les vencieron los plazos. Entonces, me presentaron las propuestas, porque en este caso califica el Inegi sobre quiénes pueden ser para un cargo y para otro. Entonces, ¿qué decidimos? Ah, de esos me tocaba proponer a uno. ¿Cómo decidimos? Cuando se le avisó a uno de ellos que él iba a ser propuesto, que ni los conozco, se sorprendió porque siempre sacaba primer lugar, pero nunca lo tomaban en cuenta. Entonces, esto ya cambió, que es importante. Bueno, me sirven sus preguntas pues para informarles sobre cómo estamos procediendo. Gracias.